Esta versión de Expo Defensa es un paso más en el que la industria militar del Ministerio de Defensa contribuye a la reactivación. Hoy se presentan las empresas del sector con, por ejemplo, el Coelum, que es una aeronave no tripulada desarrollada por la CIA con el fin de contribuir a la seguridad ciudadana. Se presenta Cotecmar, una empresa astillero de la Armada que contribuye hoy con la construcción de un bote y un buque oceanográfico y botes de bajo calado. Y adicionalmente se presenta la industria militar con el fin de contribuir a la innovación, la tecnología y la reactivación económica que tanto requiere Colombia. Hoy la instrucción a toda la industria militar de Colombia es interactuar, trabajar, construir la reactivación, avanzar en innovación, avanzar en tecnología y también, como lo señaló el presidente Duque, en sostenibilidad. Ministro, permítame cambiarle el tema. La situación en Bogotá se está saliendo como de control. Las personas, el tema de las protestas, incluso están vendiendo los apartamentos, nadie los compra. ¿Qué va a pasar allí por parte del Ministerio de Defensa? Lo primero se va a señalar que a Bogotá le hemos venido apoyando con más pie de fuerza, más de 1.513 hombres desde agosto están acá, adicionalmente 360 soldados. Anoche se sucedió un hecho desafortunado a las 2 de la mañana, donde queda en evidencia que la primera línea que delinque no son activistas, son asesinos que buscaban con esa tentativa de homicidio a partir de un machete, afectaron la integridad de dos de nuestros policías. Por supuesto, seguiremos en la captura y la judicialización de esos responsables. A nivel nacional ya 250 integrantes de la primera línea que han cometido un delito han sido capturados y serán judicializados y que no se vayan a excusar a algunos defensores de ellos diciendo que son activistas políticos. Lo que son, son delincuentes. Anoche quedó en evidencia con esa tentativa de homicidio contra nuestros policías con un machete. Hay presencia de la Fuerza Pública allí en el portal de las Américas y trabajaremos en conjunto para que la Fuerza Pública los capture y recupere esa zona para la tranquilidad de todos los vecinos que están vendiendo sus viviendas, que perdieron sus espacios públicos, que tienen afectada su movilidad porque cada vez que estos bandidos salen, afectan a la comunidad entera, le quitan su tranquilidad y nosotros vamos a restaurar la seguridad. Pero el ministro, el presidente dijo... La información que nos han dado es que están dentro de los conjuntos y dentro de los apartamentos y que hay un grupo especial que está financiando actividades y cada vez que salen les pagan con el fin de salir y cometer este tipo de delitos. Por eso aquí lo que se requiere es inteligencia y judicialización y en ese trabajo está nuestra Policía Nacional. ¿De dónde viene esa financiación? Como ha quedado en evidencia muchas veces y como a lo largo del vandalismo que se presentó en la ciudad, hay evidencia que en el caso de Carlos y grupos armados ilegales financiaban a estas actividades, la inteligencia y la judicialización que estamos haciendo va a llevar a identificar quién está financiando esa actividad, que cada vez que hay movilizaciones salen. ¿De dónde salieron los juegos pirotécnicos de anoche? ¿De dónde salen ellos y tienen toda la capacidad de salir a hacer ese daño, ese destrozo de forma permanente allí en el portal de las Américas? Ministro, ¿cuál es la mayor dificultad que se les ha presentado a las autoridades para controlar esa situación teniendo en cuenta que ya son varios meses? Ministro, aquí lo que está en evidencia es que hay un grupo que se está moviendo permanentemente, había un grupo de las dos bandas iniciales que fueron capturados y están en proceso de judicialización por la policía y aparecen otros nuevos grupos que aparentemente están vinculados en algunos de los conjuntos que llegan a esa zona cuando son convocados para ello. Por eso vamos a continuar con el proceso de investigación y judicialización que corresponde. Ministro, usted dice que están delinquiendo a algunos desde adentro de los conjuntos. ¿Aquí el llamado de pronto alguna recompensa para que la misma gente que los conoce los entregue? Lo importante acá es que la comunidad pueda apoyar con información. Hay una campaña de nuestra policía allí en esa zona solicitando información con el fin de poder identificar y judicializar no solo a las dos bandas que ya están, sino a las otras que han aparecido recientemente, que son las que incitan a ese tipo de actividades criminales y especialmente en contra de la policía. Lo que vimos anoche es algo lamentable, que después salgan con un machete a atentar contra los policías y otros políticos a salir a defender, decir que esto es capturarlos es un delito político. No, señores, ahí hay delincuentes y por eso los vamos a capturar, los vamos a judicializar. ¿Quién es el presidente? Dijo que el centro de innovación de la policía está avanzando en temas antidisturbios. ¿Qué nos puede decir de esos avances que se han hecho? Hemos venido trabajando especialmente con Indumil, ustedes pueden ver ahí algunas de las armas menos letales que viene desarrollando Indumil, haciendo innovaciones particularmente para el manejo de disturbios, cuando estos generan algún tipo de afectación o violencia en las áreas urbanas, son armas menos letales. Es también un seguimiento que se está haciendo el equipo Coelum, que se presenta hoy en Casa de Seguridad Ciudadana y que presentamos en los Juegos Panamericanos, sirve para hacer vigilancia aérea durante las marchas, durante las movilizaciones, para el tránsito en las ciudades y para la persecución a otro tipo de criminales a nivel urbano. Ministro, el presidente también habló del tema de la deforestación, él nombra una cifra importante y es la reducción del 34%, pero adicional a eso, él dice que ustedes están o que las fuerzas militares están usando nueva tecnología para hacer un trabajo más certero y profundo en deforestación. ¿Exactamente en qué es ese avance en tecnología? ¿Qué nuevos instrumentos tienen para afrontar la deforestación? La deforestación es el principal problema que enfrenta el planeta. En Colombia se deforestan aproximadamente 200 mil hectáreas al año. Gracias a la campaña Artemisa en un trabajo conjunto de ejército, policía, fuerza aérea y la judicialización que se hizo con la fiscalía, este año se logró reducir en un 34% el área que tenía potencial de deforestación. En Colombia se deforesta o por narcotráfico o por actividad de ganadería ilegal o por uso inadecuado e ilegal de maderables. ¿Cómo se está aplicando la tecnología? Primero, un trabajo conjunto con el Ministerio de Ambiente y el IDEAM, haciendo imágenes satelitales y haciendo seguimiento permanente. Segundo, con la fuerza aérea. Desde el punto de vista de los aviones de la fuerza aérea, se está haciendo seguimiento a los puntos que se denominan de calor para saber en dónde se está desarrollando la deforestación y poder hacer intervenciones. Y la Fuerza Aérea está trabajando también con sus aeronaves de seguimiento y vigilancia para determinar con uso también de imágenes satelitales en dónde se está presentando la deforestación para poder hacer actuaciones. Y finalmente, con estas aeronaves no tripuladas, se va a comenzar a hacer vigilancia, especialmente en el Parque del Chiribiquete. De modo que la extensión de vigilancia permanente se puede hacer con aeronaves no tripuladas, desarrollo colombiano, pero además que permite tener a menos costo de vigilancia permanente sobre la selva amazónica. Gracias.